La cineasta mexicana Lilia Avilés y la actriz Gabriela Cartol presentaron en el Festival Internacional de Cine de Toronto el estreno mundial de La Camarista. El proyecto de Avilés comenzó a leer un libro sobre las camaristas, El Hotel de Sofi Calle. Después dirigió la obra de teatro que se montó justo dentro de un hotel de la Ciudad de México y culminó con el rodaje en 17 días de esta historia que honra a las camaristas y que finalmente se proyectó en la Cinemateca TIFF dentro del programa Discovery. La camarista muestra las largas y rudas jornadas de EVE, una joven madre que dobla turnos y estudia para superarse, aunque eso le cueste dejar de ver a su pequeño hijo. De pronto nos pasa que estamos tan sumergidos en medio de un mundo de celulares, aplicaciones y de no darnos cuenta a veces los universos que suceden a nuestro alrededor. Me pareció que era un trabajo donde involucran muchas cosas y una de ellas es la maestría de la belleza de la limpieza. Por su parte, con la emoción de ver la película por primera vez en la gran pantalla de Toronto, Cartol dijo que le gustó representar a un personaje que a veces no es valorado. Para mí es importante representar a este tipo de personajes que tienen un gran valor y que en la sociedad no es tan valorado. El labor de la camarista y de la clase trabajadora en general, para mí es de suma importancia darle voz. Después de sus cinco funciones en Toronto, la camarista se estrenará en el Festival de Cine de Morelia en octubre y posteriormente en México a nivel comercial. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex